Estamos fuera de control, controlando las callosas, salimos diferente, otra cosa, estamos fuera de control, mucho tique, mucha gorda, otro estilo, otro flow. ¿Qué tal mi gente? Le quiero dar las gracias a la gente que me trajo aquí, Latin Music, Jason Mix, a mi gente linda de Excalibur, esto está explotado, gracias al señor, seguimos trabajando, seguimos haciendo la diferencia, venimos con cosas bien duras, bien duras, así que muy pendiente Chile, lo tengo de corazón, ya tú sabes, al cliente diferente, el Javeri, mi gente aquí, ya tú sabes, me vamos a matar. Amigo es bellezo, ni me preocupa, anocheces son de mil y las patas. Que no te quento, 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 que no te quento. Que no te quento, 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 que no te quento Dime cómo te ha ido, dime si te ha ido. Llaman a Diosa de los corazones, bailando desierta a desierto. Como un mudeca brillante a la zona, el barco sigue, sigue bailar. Eleva, eleva, eleva. Si ella quiere vacilón, ella quiere bellaqueque. Ella quiere que la toque y la secuestre. Vámonos, en lo oscuro que la toque y que la vece. Que la sobe cuando la música empiece. Quiere vacilón, quiere bella, bellaqueque. Quiere que la toque y quiere que yo la secuestre. Y ahora vámonos, oh, oh. Que la toque y que la vece. Que la sobe cuando la música empiece. Si tienes contacto, te la conse que hacen, te explote, tú no estás. Tú finiste, bellaqueque, se te nota, ah. Juegueme, tú no sé que lo sientes. Y tírate tú solita que no te lo cuenten. Una malvada. Eso es lo que te gusta a ti. El bellaqueo. El bellaqueo. El bellaqueo. El bellaqueo. Le gusta que la mimen, que la besen, que la rocen. Una esquina cuando empieza a bailar. Tiene guilla fina, se da un shock de adrenalina. Y ahí es que empieza a vacilar. ¿Cómo le gusta eso? Es adicta al sexo. Y se vuelve loca cuando en el cuello la beso. Me empiezo, me acerco y la aprieto. Y la brillaqueo.